Y el comercio se viste de rojo a las puertas de celebrar este 14 de febrero, fecha en que las y los nicaragüenses conmemoran o festejan el Día del Amor y la Amistad. Las tiendas y tramos del Mercado Roberto Güembes en Managua tienen promociones de maquillajes, bisuterías y perfumería. Decidimos siempre hacer buenas ofertas en lo que son fragancias. Tenemos perfumes Adidas originales a 290 Córdoba, tenemos los curves de los grandes también de 100 ml en 30 dólares. También tenemos un excelente cepillo, pues este es un cepillo de Revlon que lo están usando bastante, pues nos gusta también ver el cabello bien arreglado. Entonces pues tenemos este cepillo de la línea Revlon original, lo están buscando bastante ahorita y sale en 75 dólares. En tanto, el comercio de flores también activó sus promociones esta temporada y tiene buenas expectativas de ventas de hasta un 30% más que el año pasado, pues aseguran hay varios pedidos desde ya para ese día especial. Sí, eso va a influir dependiendo del arreglo, la cantidad de flores que le vayas a poner, ¿verdad? Y esto tenemos desde 100 Córdoba, 500, 700, 800, 1.500 a más. De igual manera ya, como te decía, si le querés agregar chocolates, peluches, globos, cornelios personalizados también, con todo gusto nosotros lo hacemos. Ahora, de acuerdo al tipo de flores, los precios que están ofertando. Por ejemplo, una rosa, 100 Córdoba, un girasol, 80 Córdoba, media docena de rosas, 750 y con girasoles te cuesta 600, ¿verdad? Ahora, nos puedes pagar a través de Payphone, a través de transferencias, desde la comodidad de tu hogar, de tu oficina, vos pedís tu arreglo y nosotros lo hacemos llegar inmediatamente. Tenemos como aquel que tiene el peluche grande, ese nosotros lo tenemos en 450, pues por lo que viene un poquito más surtido, con más detalles. Y tenemos desde los más sencillos, que es una pequeña copa, como esta, que contiene bonabones, chocolates y su arreglo en una copa roja, pequeña, sencilla. También, ¿eso cuánto lo tenemos? Eso lo tenemos a 80 Córdoba, es el más sencillo. Y después viene, le sigue esta taza, así, que tiene sneaker, bonobón, chocolates americanos.